con esas mismas canciones daban vida a los restaurantes repletos de comensales ansiosos de saborear deliciosos platos que hoy solo quedan en la memoria carapongue es este era el sustento para económicamente para nosotros y también para las personas que vienen trabajando pues este con las comidas típicas no es cierto entonces hoy en día está cerrado y nos sentimos muy tristes y apenados allí donde se combinan típicos potajes y buena música hoy muestran una fachada triste la cobit les ha dado un knockout tan duro que levantarse parece imposible todos los restaurantes todos los locales fiestas patronales cumpleaños todo no se ha cerrado y no se puede trabajar este restaurante los días jueves viernes sábados y domingos lucía repleto cuatro días donde las familias junto a los artistas del momento saboreaban bailaban disfrutaban estas historias han sido reemplazadas por la soledad sillas amontonadas mesas empolvadas olvido y unos cuantos perros indiferentes son los únicos visitantes estoy debajo de lo que era el toldo donde comían y almorzaban toda la gente en la casita musical y atrás en vez de público tengo mis toros que están comiendo en la parte posterior está la cocina lo que era ya están mis ollas mis sillas bien bien bueno protegidas porque hay que cuidar las cosas y al lado izquierdo está mi escenario imagínense se va deteriorando con el viento con el tiempo y con todo el va quintana conocía cantante folclórica recorría los principales restaurantes campestres de esta zona inundando de su rica música 345 presentaciones en una sola tarde así como ve estos restaurantes muchos restaurantes están cerrados se encuentran a recontra en abandono hoy en día lleno de tierras lleno de polvo de verdad nosotros este no no tenemos trabajo nos cuenta que aquí no sólo restaurantes y cantantes ganaban sino una gran cantidad de personas alrededor de ellos que aseguraban su dinerito cada fin de semana ver a mis compañeros del arte muchos que verdad están en la calle y es triste es triste verdad su zapateo ahora cambió de escenario no saben que están pisando pista o vereda la indiferencia del alcalde de chosica víctor castillo sánchez es más que notoria carapongo una localidad que ha sobrevivido no sólo a esa vil indiferencia sino a la furia de la naturaleza el arpa pesa pero no hay excusas los grupos ahora van en busca de algún restaurante que no sólo esté abierto sino que quieran contratarlos tenemos familia tenemos hijos y tenemos hay niños que estudian entonces para pagar para solventarnos no tenemos ahorita ningún ingreso no tenemos pero con este escenario cada día el telón se va cerrando y quizá para siempre en la carretera central cruzando el puente huachipa tres cuadras daban la bienvenida a un mundo increíble cuentan que incluso los animales del zoológico zapateaban y he venido aquí a huachipa cantar los sábados y domingos lamentablemente por la pandemia estamos afectados los artistas aquí casi todos los locales están cerrados los que aún se mantienen de pie son propios se han reducido los espacios los precios están por los suelos antes de la pandemia esto era lleno tenía mucha tenía 30 meses así a 50 meses ahora tengo 15 le corta la mitad he reducido personal ahora estamos trabajando con mi esposo mi sobrino y yo los tres prácticamente estamos tratando de sobrevivir esta es la pachamanca de tres sabores yo antes lo vendía 50 soles del plato ahora lo tengo que vender a 30 soles del plato la nostalgia invade cada cuadra pero la música y la comida deben continuar en tiempos de una nueva normalidad